No, no, no. No, tío, Bruno Mars Costeño. Y sale de fondo él a culiar que ya hemos visto antes. Pobres costeños, tío. ¿Qué habrán hecho ellos? ¿Qué habrán hecho ellos con las vacas para que les hagáis esto, tío? Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? Estoy seguro que estamos otro día más. Hoy, memes colombianos en una recopilación titulada Esto es Colombia. Los memes que se crean ahí son bastante finos. Me gustan siempre. Top. Así que sin más dilación, vamos a ver memes colombianos. Aquí. Podéis dejar un like por aquí abajo. De verdad, me ha ayudado muchísimo, verdad. Muchísimas gracias de corazón. Y vamos allá. Buscando precio del alimento de la perra, me encuentro esto, muchacho. Perros veganos. Alimento para perros veganos. Explícame en qué momento de la vida, en qué momento del raza ciño de un perro, se vuelve vegano. A ver, hay perros muy inteligentes. O sea, puede haber perros veganos. Por favor, tío, entiéndelos también, joder. Quieren cuidar el planeta. ¿Qué? Le tiraste una costeleta y dice, no, flaco. ¿Me puedes tirar un pedacito de rúcula con zanahoria? Porque me revolví vegano. Andate a la con... Yo le llamo a eso a mi perra, me mira con una cara como diciendo, ¿qué mierda se es? La concha de tu madre. Vegano, un perro vegano. Comprate un hunter, la p... No sé por qué ese meme colombiano tenía acento argentino. Mi vale y yo le compramos un brownie a un chirrete. Dos minutos después, pasó esto. Se les ha ido. Aparece un ladrón. Por favor, que alguien lo atrape. Partan a ese malparido. Este directamente corre. Falcao negocia con él. Y se queda con la mitad. Bueno, vale. Lo ataja, ¿vale? Es tu trabajo, crack. Grande. Recupera lo hurtado y se dispone a bailar. Tiene la oportunidad, pero le deja ir por millonésima vez. Tiene la oportunidad, pero se va por una hamburguesa. El más listo, el último. Si te ríes, te vas para el infierno. Chavales, si no importa, yo en esta ronda ya me retiro, ¿vale? No, tío, no. O sea, no por nada, sino que ya... ¿Hemos de conocer los tres tipos de panes? No, ¿por qué? Está el blanco. Está el negro. Sí. Y está el tuyo, mi amor. ¡Muah! ¡Ay, Dios mío! Negro, ¿se conocen los tres tipos de chorizo? Espera, maricada, mi hermano. Ríes, me sigues, nivel leyenda. ¿Por qué no te devolviste? No, 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 cuidado. Cuidado, por favor. Por favor, tío, un poquito de respeto, joder. Por favor, que te olvidas ahí a tu hijo, ¿sabes? No sé. Vale, al menos le está recogiendo. Que no, 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 por favor, tío. Por favor, un poquito de respeto. ¿Usted se lleva a los niños que responden feo? ¿Qué haces con ti? Mira. ¿Usted se lleva a los niños que responden feo? Sí, y se los come. ¿Qué hago? ¿Qué me diría usted a mí para que yo consiga novia y deje de ser gay? Inquerido, vos te tenés que conseguir una mujer especial, bonita, que te acaricie. Solo necesitas dos cosas. Una mujer bonita y una mujer que te acarice la po... Encanto es un fracaso en China. La famosa película de Disney no ha tenido las cosas fáciles entre el público del gran rey asiático. ¿Por qué será? No lo sé. Tiempo atrás... Colombia contra China. ¿Esto realmente ocurrió? Vende esa maca, vende esa maca. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona muy simple, mira. Fíjate. La hinchada de equidad en el campín. Gran hinchada. Una hinchada muy fiel. Seguidores fieles en donde los hallan. La, 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 choco, choco, tete. Deportivo Cali contra... Choco, la, tete. Contra la América. Los hinchas. Hostia. Es que hay algunos hinchas que... Te juro que parece que les pagan a ellos en vez de a los jugadores, ¿eh? A continuación, todo junto. Momentos icónicos del vallenato. Ok. Juicio, juicio. Juicio, juicio. Bueno, la gente pegándose con un vallenato de fondo. ¿Qué mejor plan que ese? Tirando sillas por ahí. El sillazo. Claro que sí. El sillazo. Bueno, esta vez una fiesta. ¡Oh! Madre mía, tío. ¿Cómo te pasa a ti, maric... Casi le da, ¿eh? Realmente casi le vuela la cabeza. Viene la paloma. Es su paloma. Viene la paloma. A ver, no canta muy bien, pero bueno. No. Por eso le aconsejaba a estos muchachos acá. ¿Para qué van a pelear a golpearse? Por favor. Por favor. Por favor. No peleen. ¿Para qué? Pómense una águila y busquense una prepago y a... No me lo puedo creer. Joder, tío. Usted va a ver a ese muñequito que parece un bebé, pero en realidad habla como homosexual. ¡Sí! ¡No se ha seguido con mucho amor! Parece un bebé, pero en realidad es un homosexual. Cuidado. ¡Oye! ¡Quiero dormir con mi oso de peluche! ¿Quieren dormir con su osito de peluche? ¿Ah? ¿Será medio homosexual? No. Sí, pero véanlo. No. Mira lo que sale en internet. Vamos a seguir viendo a Rod Esponja. Lo vemos a Rod Esponja ahí fumando marihuana. Tío, vas directo al infierno. O sea, lo mejor es que el programa se llama Extremismo Religioso, ¿no? En fin. Lo que hay que ver. Detrás de la hoja de la marihuana... Y encima bebé. ...y lo tenemos a Rod Esponja supuestamente como un gran macho, gran fuerte, pero en realidad es un homosexual, dice, que es gay y que tiene relaciones íntimas con su gran amigo llamado Patricio. No. Y lo sacan a Rod Esponja. Que vive con Patricio, que viene a ser supuestamente su pareja. No. No. No, 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 no. Bob Esponja, ¿qué has hecho, tío? Relaciones sexuales con tu amigo Patricio. ¿Realmente esto ha salido en la televisión de Colombia? Me estoy flipando, ¿eh? Colombia creando comerciales para que los jóvenes vean el peligro de la pólvora. El comercial. El que se asusta, se quema. Los jóvenes. El que se asusta me la chupa. La selección colombiana en una opción clara de gol. ¿Cuadrado? Llega ahí palcado, claro. What the fuck, la época dorada de millonarios. En el paleontolítico o lo que sea, ¿no? Bueno, marcaban buenos goles, ¿eh? Hay mucho odio a millonarios, ¿eh? No sé por qué, pero hay mucho, mucho odio a millonarios. No, no, no. No, tío. Bruno Mars costeño. Y sabe de fondo el aculiar que ya hemos visto antes. Pobres costeños, tío. ¿Qué habrán hecho ellos? ¿Qué habrán hecho ellos con las vacas? Para que les hagáis esto, tío. Yo haciéndole señas a mi prima en medio de la cena para ir a jopear al cuarto. No, tío. A las primas no, por favor. No. El tema primas no hace gracia. No. Venezuela. Te saludamos de Brasil. Aquí uno dice que eres un recontra maldito. El Yanai Beilín Mariño. Yanai, es contigo. Ven acá. Cuidado, Yanai. Cuidado. ¿Por qué tú maldices? ¿Por qué? Tú no sabes que el que maldice se le regresa la maldición. ¡Maldito seas, Estalo de Israel! Terminamos. Me comía tu mejor amigo. Vaya y coma mondá. Te la suda. Tu novia de hace 10 años te ha dicho que salía con tu amigo, pero me da igual. Es probable que quede fuera del mundial. No, por favor. Todo menos eso. El que nos ha saltes tombo. 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 No jodas. El que nos ha saltes tombo. El que nos ha saltes tombo. Te amo, Colombia. Ejército quemó. 840 kilos de marihuana. Y el olor trabo. A media ciudad. ¿Esto pasó de verdad? O sea, mira qué humareda, eh. Madre mía, fumaron a la ciudad entera. Mira esa hoguera. Yami, mami. El loquillo del centro descubriendo TikTok en el celular que se acabó de robar. Ja, ja, ja. La voz de hombre. ¡Ah! ¡Ah, la barba! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué coño es esto? ¡Ah! ¿Qué coño es esto? ¡Ah, la barba! Se está riendo. O la están matando. ¡Ay, no, mam! ¡Ay, no, mam! ¡Por favor! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, tiene choqueo! ¡Ay, no, mam! ¡Ay, no, mam! ¡Por favor! ¡Se va a ahogar! O sea, es que no puede respirar. ¡No, no! Mis vecinos piensan mal por culpa de mi lavadora. Pues suena un poquito raro, ¿eh? Crack. Te pierdes en Cali. En Limonar. Ok. Valle Grande. Bueno. Me he perdido en sitios mejores. López. No será un barrio muy bueno. Navarro... O sea, es que eso parece un descampado. No hay nada. Parece un bosque o... Ni eso. Es que no se ven ni árboles. Perderse ahí por la noche. No sé. Me he perdido en sitios mejores. Navarro, no, por favor. Manuela. O sea, de verdad perderse en Manuela es peor que perderse en el puto descampado ese que no había nada. Y al menos en Manuela hay un centro de policía en todo el centro. O sea, por favor. Portrero. Bueno. Mojica. Bueno. No serán barrios así muy buenos. Siloe. La verdad que sí lo es. Tiene pinta de barrio antiguo, ¿eh? O sea, todas las calles así como... No van rectas, ¿sabes? Terrón colorado. No sé por qué, pero no me gustaría ir ahí. Y eso que está el zoológico ahí al lado, ¿eh? Cada barrio tiene sus cosas buenas y malas. Juanchito, hostia. Es que Juanchito... O sea, por favor. Hay un cartel cuando entras en Juanchito que pone Por favor, mátame aquí, ¿sabes? Aquí se permite matar a gente y luego tirarle al río, ¿sabes? Para que nadie se ha dado cuenta de nada, ¿no? En plan, es que hay un descampado enorme. Parece eso la puta selva. Y luego un río para que tires ahí lo que te apetezca, ¿no? Es que yo creo que no debe vivir casi nadie. O sea, es que no hay ni casas. Si alguna vez voy a Cali, creo que me quedaré por el centro. ¿Vale? Aviso. Pero bueno, gente. Esto ha sido todo. Esto les ha encantado este vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo últimamente. Gracias de corazón. Me ha molado esto, ¿eh? Del meme de Cali. Podemos hacer el meme de Bogotá o de Medellín. Eso sí, Juanchito, no tienen nada de buena pinta, ¿eh? O sea, ese puto río la hostia. Espero les haya encantado, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista, cracks. Adiós, adiós, adiós. Adiós.